Esta canción me gusta mucho, está dedicada esta noche Está dedicada de parte de todas las mujeres Para todos los hombres traidores Para los hombres y infiales Para que ellos toman que luego Que luego nos andan cambiando a una por otra Y luego nos cambian por otra más fea que nosotras Esta noche se la vamos a dedicar A todos los hombres que se portan mal Se la vamos a dedicar también a todos los hombres que la tienen chiquita Y si hay alguien esta noche que se huite por eso es Es porque la tiene chiquita Chau aquí en la mirada A ver, esta noche mujeres Esta noche hay que brindar por lo que ayer dolió Y hoy sencillamente nos va a dar Yo quiero brindar Yo quiero brindar por esas mujeres Que lloraron por uno Pero se consolaron con otro ¡Arriba las mujeres chiquititas! Y esta dice así No me trajeron ni una cerveza, ni un tequila Ni pulque pa' brindar Bueno, los que están viciando ahí abajo Brindan por mí Y dice así Brindan por mí Y a mi salud Termínate una copa Vos crecerás Que si es por mí Una copa es por mi boca Vuelve a abrir carnet Y a mi salud Te acabas la botella Y luego amor Pensando en mí Hazla feliz a ella Y cuando te emborrache Recuerda que me anoche Ven, ven, que me amaste a mí Y ya que estés borracho Ven, me haces tan tristeza Ven, yo por ti sentí Chiquitito Y si te pido Que no me importa Acabo que yo le voy a enseñar al otro Lo que tú me enseñaste a mí Brindan por mí Por nuestro amor Por nuestra despedida Porque al final Quieras o no Fui parte de tu vida Vuelve a brindar Y a mi salud Te acabas la botella Y luego amor Pensando en mí Hazla feliz a ella Y cuando te emborrache Vuelve a brindar Vuelve a que ella noche Vuelve a que me amaste a mí Y ya que estés borracho Vuelve a que me amaste a mi tristeza Vuelve a que yo por ti sentí Vuelve a que yo por ti Vuelve a que yo por ti sentí